En una esquina cualquiera, con tus ojos me encontré y mis 20 primaveras se me pusieron de bien. ¿Morena? ¿Quién es un vaso de un toque jorofino y la lumbre de sus hojas me quemaban más que el viento? Un oscuridad de tormenta donde ciega me perdí cuando quise darme cuenta en sus ollas. ¡Oh, negro de locura! ¡Oh, negro de pasión! Señor, dime la de amargura de mi pobre corazón. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos. Son dos lobos traicioneros que al camino mi han salido. Oh, de mi mala suerte, negro como el cordobá. ¡Oh, que me da la muerte! ¡Ay, la muerte! En una esquina cualquiera, por tu culpa me encontré y de mis 20 primaveras. En una esquina cualquiera, por tu culpa me encontré y de mis 20 primaveras. ¡Oh, negro de locura! ¡Oh, negro de locura! ¡Oh, reloj de vacío! Se tiene la de amargura de mi pobre corazón. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos. Son dos lobos traicioneros que al camino mi han salido. Son dos lobos traicioneros que al camino mi han salido. Son dos lobos traicioneros que al camino mi han salido. Son y me da mi amedad. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos, son dos lobos traicioneros que al camino mío salieron. Oh, de mi mala suerte, negro como el curdo pan, porque me dan la muerte, ay, la muerte, y que la vida me dan. Oh, de mi mala suerte, ¡Aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.